Pepe Regato se acerca a sus 80 años, habiendo dedicado casi la totalidad de su vida a la lucha por una sociedad más justa y al apoyo a la revolución cubana. Dos veces dirigente del movimiento de solidaridad con Cuba, recuerda aún el día en que supo que la revolución había ganado la guerra. Yo tenía entre 15 y 16 años para el triunfo de la revolución, yo vivía en Guayaquil, soy nacido en Guayaquil, y aquel primero de enero cuando se supo la noticia ya de la fuga de Batista, entonces las organizaciones sociales, trabajadores, políticas, comenzamos en Guayaquil a hacer marchas, teníamos, yo no sé de dónde salían, dos camionetas viejas, ya teníamos banderas del 26 de julio, teníamos fotos de Fidel, y empezamos a recorrer las calles principales de Guayaquil al grito de viva la revolución. Pepe Regato es coautor del libro Las cuatro visitas de Fidel al Ecuador, y acompañó al entonces presidente Rafael Correa a los funerales en La Habana del comandante en jefe. La verdad es que yo no me esperaba este gran honor de llegar a la plaza de la revolución y encontrar ese pueblo que lo quería, que lo quiere tanto el comandante, volcarse a la plaza y recibirnos, sabiendo que Ecuador es un pueblo solidario con Cuba, el presidente Correa fue ovacionado y él fue, se le encomendó prácticamente a abrir la ceremonia, el primer discurso fue justamente del presidente Correa. Militante del Partido Comunista del Ecuador y de todas las causas justas en este país tan empobrecido, Pepe Regato confiesa que lleva consigo el legado de Fidel. Fidel es de los que no mueren, de los que están combatiendo permanentemente, con la grandeza de haber exigido que él no quería monumentos ni pedestales, porque como yo digo, esos hombres siderales son eternos como el viento. Entonces, el comandante es uno de los hombres, de los grandes de América Latina, junto con José Martí, con Bolívar, con Alfaro, y son los que siguen incidiendo en las luchas de los pueblos, de los pueblos de América Latina. El pueblo cubano en estos momentos está defendiendo su revolución contra nuevas arremetidas del imperialismo, y la gente está defendiendo ese legado de los grandes héroes del Moncada, y el comandante a la cabeza. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Stusser, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.